Atención Colombia Néstor Raúl querido Lorena Pidió el cambio Y atención Colombia Daniel Muñoz, uno de los futbolistas más importantes de la selección colombiana en estos últimos partidos Hoy salió por lesión en la Premier El jugador colombiano al parecer por un esfuerzo físico se termina lesionando Y pide el cambio en el minuto 17 de El Encuentro No se podía creer La lesión podría ser en el aductor y mínimo sería entre una y tres semanas Lo que significaría que no pueda estar ante Bolivia Y si es aún más grave sería más días Lo cierto es que hoy se esperaba este duelo colombiano en la Premier ante Luis Díaz y no pudo darse Esperemos su pronta recuperación al gran lateral colombiano Para refrescar a los jugadores que la mayoría de estos del Liverpool van a sus selecciones Ya que no van a tener descanso como hablamos el otro día Jorge Ojo que pidió el cambio Muñoz Atención Colombia Néstor Raúl querido Lorena Pidió el cambio Muñoz Se frenó y automáticamente hizo el gesto de cambio Si es muscular Chavo Andaba con esas tiritas Sí, evidentemente ya había alguna molestia previa Bueno, atención con esto para Colombia Que seguramente empieza a sufrirlo Pero fue automático Como se frenó y pidió cambio El colombiano Parece ser desgarro Ahí comunican al banco A Glashen y a sus colaboradores El jugador sabe mejor que nadie cuando se desgarra Y no puede continuar ¿Para qué?